Hoy visitaremos París, la ciudad del amor, uno de los lugares turísticos más visitados del mundo, pero no veremos sus grandes atracciones, de hecho, tenemos que buscar un poco entre la suciedad de esta gran ciudad para encontrar a un pequeño niño recolector de basura. Te aconsejo que te quedes, porque hoy conoceremos la historia de Kanté, quien se enfrentó a enormes adversidades desde pequeño, y que nos deja claro que cuando la necesidad y el talento se reúnen, cosas increíbles pueden pasar, y te aseguro que al final de este video, tú y yo diremos, ¡Qué gran historia! No olvides suscribirte y activa la campanita. Esta historia se desarrolla en Francia, en uno de los suburbios del oeste parisino. Ruey Mailmason es el nombre de la comuna. En el año de 1991, nace el pequeño Engolo Kanté, hijo de padres africanos quienes tuvieron que emigrar de Mali en busca de mejores oportunidades de vida. El nombre de Engolo se lo pusieron en honor de un ex-esclavo de Segú, en África Occidental. Su madre se dedicaba a la limpieza de casas, y su padre era un recolector de basura. Kanté es el mayor de sus hermanos, y la situación que su familia afrontaba es el de una tremenda pobreza. Salir adelante en una ciudad como París suele ser muy complicado. Ambos padres trabajaban, incluso Kanté doblaba turnos al igual que ellos, ayudándole a su papá a la recolección de basura. En el poco tiempo que le quedaba, cuidaba a sus hermanos, y de vez en cuando se desahogaba pateando la pelota con sus amigos. Ruel es una de las comunas de París que más población concentra, y es donde trabajaba el pequeño Kanté, recolectando algunos objetos de valor de la basura, caminando durante varios kilómetros para poder venderlos y tener así un ingreso que ayudara a llevar comida a su casa. Un día, un sueño nació en su corazón. En el año de 1998, Francia fue sede del mundial de fútbol, y París recibió la visita de muchos turistas de todas partes del mundo. Turistas que dejaban basura por todos lados, desechos que para Kanté y su familia resultaban valiosos. Mientras los escenarios lucían llenos disfrutando de una fiesta futbolística, Kanté recolectaba basura durante ese mundial a las afueras del estadio. Kanté sabía muy bien su posición en esa sociedad francesa, pero eso no le impidió soñar. La selección de Francia ganó la Copa del Mundo en ese mundial, pero lo que fortaleció el sueño de Kanté fue que varios jugadores de la selección francesa eran inmigrantes o hijos de inmigrantes, tal es el caso de la máxima estrella francesa de ese año, Zinedine Zidane, el tercer hijo de un matrimonio que tuvo que emigrar de Argelia por la guerra de independencia. A Kanté siempre le fascinó el fútbol, y ese hecho lo motivaba a redoblar esfuerzos. Aun siendo un niño, siempre tuvo en mente que el fútbol era su pasión, y de alguna u otra forma, eso podría ayudarlo a sacar adelante a su familia. Desafortunadamente la vida golpea a todos por igual, y un día su padre murió. Kanté apenas tenía 11 años, y a esa pequeña edad conocía más que nunca la responsabilidad. Él sabía que trabajar y esforzarse al doble era lo único que podía hacer para lograr algo en la vida. Trabajaba duro, pero nunca descuidó el fútbol. El equipo del Suresnes lo tenía en el plantel desde los 9 años, pero había un detalle con él. Físicamente era muy pequeño, condiciones que apuntaban a su mala alimentación. Por su complexión era el más bajito de su equipo, pero aún así, demostró ser uno de los que más luchaba por tener el balón siempre en sus pies, siendo etiquetado por sus compañeros de equipo como la estrella más joven y pequeña en el club. A la par, Kanté nunca descuidó los estudios, por el caso de que su carrera futbolística no fuera a funcionar. Terminó el bachillerato, Kanté era inteligente y cursó una carrera técnica de contabilidad. Volviendo a su historia en el fútbol, el ser tan bajo de estatura lo mantenían fuera del radar de los grandes equipos. Aún así era conocido por su arduo trabajo, y en los entrenamientos conducía la pelota de un lado a otro, corriendo kilómetros dentro de la cancha. Kanté era el más joven del equipo, sus compañeros eran 3 años mayores que él, pero todos sabían que cuando Kanté tenía el balón, era imposible superarlo, dándoles a todos una verdadera lección de humildad. En la cancha no importaban tus condiciones físicas o monetarias. La mayoría de las veces, la habilidad y el talento destacan a algunos jugadores, sin importar el entorno en el que se están desarrollando. Los años pasaban, y el club Suresnes, agradecido con todos los trofeos ganados de la mano de Kanté, lo apoyó dándole un trabajo extra en el club, entrenando a los niños más pequeños. El club sabía que la situación económica de la familia de Kanté seguía siendo difícil. Poco tiempo después llegó una buena noticia, en el 2010 Kanté ingresó a las reservas del club Boulogne, un equipo de las categorías inferiores de Francia. Poco a poco su talento le abrió caminos, y en el 2013 firmó por el Cain, en la segunda división francesa. Akar realizó un papel tan bueno, que llamó la atención de Claudio Ranieri, quien se lo llevó a Leicester City, de la liga inglesa, por 8 millones de euros y un contrato de 4 años. La vida le estaba sonriendo, tanto que en la temporada 2015-2016, el Leicester se convertía por primera vez en sus 132 años de historia, en el campeón de la Premier League, superando al Chelsea y al Tottenham, poniendo los ojos de los entrenadores más importantes de Inglaterra en el pequeño Kanté. Gracias a su gran talento, y que nunca se rindió, en el 2016 llegó fichado al Chelsea por una cantidad de 38 millones de euros. En la actualidad, Kanté es el jugador con el sueldo más alto en la historia del Chelsea. En el 2016 fue nombrado jugador del año en la Premier League, mejor jugador del Chelsea y el jugador francés del año, pero eso no es todo. Recibió el premio FWA al futbolista del año de Inglaterra, y el premio al mejor jugador francés en el extranjero, durante los años 2017 y 2018. Además, fue otra vez campeón de la Premier League, pero ahora con el Chelsea en el 2016, y varios trofeos que tiene más con el club. Entre ellos, está su primer título de la Champions League en el 2021 con el Chelsea. Ha sido nominado en dos ocasiones al Balón de Oro, en el 2017 y 2018, poniéndose a la altura de jugadores leyendas dentro del fútbol como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Mbappé. Por si fuera poco, Kanté ya disfrutó lo que significa ganar una Copa del Mundo, jugando en la selección francesa, resultando campeón mundial de Rusia en el 2018. Sus logros futbolísticos son impresionantes, de eso no hay duda, el reconocimiento y la fama que ha ganado a nivel mundial hablan por sí solos. Pero en esta historia hay mucho más que solo números, Kanté nunca ha perdido el piso, y sigue siendo ese niño humilde y tímido que recorría las calles parisinas años atrás. Tanto compañeros, entrenadores y todas las personas que han tenido algún contacto con Kanté, lo recalcan. Incluso se ha ganado menciones como el futbolista más humilde del mundo. En el festejo al ganar la Copa Mundial de 2018, todos los jugadores franceses se pasaron la copa para la foto, como tradicionalmente se hace, pero se dieron cuenta que a uno le daba pena pedirla, y solo la miraba de lejos. Ese era Kanté. Uno de sus compañeros tuvo que entregársela, diciéndole, tómala, también es tuya. Este tipo de situaciones ocurren también fuera de la cancha. Al sentirse apenado cuando le cantan un feliz cumpleaños a sus compañeros de equipo, y al no gustarle tener la atención de las cámaras, o incluso yendo a comprar su despensa a uno de los supermercados más populares del Reino Unido tomándose fotos con quien se lo pide. Todo esto no es normal verlo en jugadores de ese nivel. Kanté es uno de los mejores jugadores del mundo, pero nunca ha olvidado de dónde viene. Incluso a la fecha en que subimos este video, sigue conduciendo su primer auto, ese pequeño Mini Cooper que compró de segunda mano. Anécdotas alrededor de él se cuentan muchas, como la ocasión en que cenó en casa de unos aficionados, tras perder su tren hacia París. Él decidió acudir a la casa de uno de ellos, donde charló con los fans e incluso jugó al FIFA. Pero una persona que sin duda alguna es cómplice de su éxito y su forma de ver la vida, es su madre, a la cual siempre tiene presente en sus momentos de gloria. Kanté actualmente tiene 31 años, y no pudo acudir a la última Copa del Mundo en Qatar 2022. Una lesión le impidió defender los colores de Francia. Quizás su participación hubiera cambiado un poco la historia. Toda su trayectoria y su vida misma inspiran a cualquiera, y es un hecho que podemos resumirla en la siguiente frase. ¡Qué gran historia! Kanté nos da una enorme lección. Es verdad que es tímido y nunca ha perdido la humildad, pero no confundamos su timidez con miedo. Seguramente ha sentido miedo a lo largo de su vida. Fue golpeado duramente desde pequeño con la pérdida de su padre y la responsabilidad de ayudar a su familia. Pero a veces, sin decir nada, puedes mostrar cosas. Y Kanté muestra un inmenso valor y una pasión increíble por seguir un sueño, mismo que ha cumplido hasta el día de hoy. Este tipo de actos se contagian, e inconscientemente está siendo de inspiración para muchos. Y aunque no le gustan los reflectores, él es ese faro que muchas personas siguen. Una vez más, el talento y esos dones que nos fueron otorgados, nos muestran que con ellos podemos abrirnos camino en esta vida. Eso sí, cuando veas tus sueños cumplirse, debemos seguir siendo agradecidos y no olvidar quién en realidad somos. Gracias por ver este video. Si te gustó suscríbete y déjame un comentario. Y nunca olvides que tu historia aún no termina de escribirse. Hasta pronto. ¡Gracias!